Voy a salir, nos vemos luego. Ali, ¿por qué tienes esa actitud conmigo? ¿Es porque estamos ocupando tu casa? ¿De verdad es eso lo que crees? ¿Crees que quería que pasara todo esto? Ya te lo expliqué. Si aborté fue porque él no quería el bebé. Cuando llegué y me propuso matrimonio, no pude decirse lo que más podía hacer. Seré sincero contigo, Simai. Si alguien se hubiera borrado de mí de esa forma, no habría movido un solo músculo por ella. Ni siquiera me habría importado lo que pase. Jamás habría hecho lo que hizo Kusei. Ahora tú estás en deuda con él. Otra cosa. No lo vuelvas a hacer enojar, Simai. ¿O será muy duro contigo? ¿Tu esposa está embarazada? No. Pensamos que lo estaba, pero no. ¿Y ahora qué? ¿Seguirás con ella? Así es. ¿No piensas divorciarte? No me divorciaré, papá. Bien. Hiciste un compromiso y debes cumplir tu palabra. Vivirás como un hombre casado. Y ahora que eres un hombre casado y necesitas dinero, debes poner tu corazón en el nuevo negocio con Kunei. Así no te sentirás avergonzado. Nada es en contra de la corriente hasta el día de hoy. Y es por eso que has tomado decisiones impulsivas. ¿Te pareces a mí? Eres como yo, hijo. Por eso quiero que tengas éxito. Ustedes dos son mis hijos. A los dos les di lo mismo. Pero ahora eso ha cambiado. Has arruinado tu vida por otras personas. Actúas estúpidamente algunas veces. La vida ha sido muy dura contigo. Es por eso que ese imbécil de Ferad y esa chica están dándote problemas. Pero no será así por mucho tiempo. Debes hacer algo, hijo. Yo voy a ayudarte en esto, Kusei. Quiero que puedas cambiar tu vida. No. No. ¿Entonces ella se lo dijo a Banu, cierto? No está avergonzada Es una descarada, desfregonzada ¿Pero por qué no te sientas, hijo? Es tarde, ya me voy Ella se acercó a Banu de una forma muy astuta Ella solo desea escalar en la vida ¿Por qué tuvo que aparecer en nuestra familia? Sufriremos mucho, hijo, estoy segura, mucho ¿Aló? Buenos días Muy bien, ya voy ¿Quién era, hijo? Llegó el auto de la empresa De verdad, maravilloso Adiós, mamá, nos vemos Que te vaya bien, hijo Que tengas un buen día Buenos días ¿Es nuevo? Sí, señor, ha sido asignado a usted ¿De verdad? Yo vendré a buscarlo todos los días Y cuando me necesite, ahí estaré Qué bien Por favor Eres mi esperanza, hijo, mi esperanza No podía despertarme esta mañana No escuché la alarma Habría llegado tarde si mi mamá no me despierta ¿Te acostaste tarde? No, no era tan tarde ¿Qué hiciste? Vi un poco de televisión Y después leí un rato ¿Kusey te llamó? No Le envié un mensaje Le pregunté si todo estaba bien Pero no me respondió Así que no insistí Quedé preocupada Ali dijo que era algo relacionado con el trabajo Seguramente fue así Deténgase ahí, por favor Gracias Buenos días Buenos días Zeynep, ¿tú vas a la empresa? Así es Yo también voy para allá Vamos, sube Zerem también va para allá ¿Te molesta si viene con nosotros? Por supuesto que no Te bajarás cuando lleguemos Vamos, suban Rápido Bueno, ya que insistes Vamos, Zerem, entra Y díganme, ¿cómo han estado? Estamos bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo la conversación con Kusey? ¿Cuál conversación? ¿No habías llamado a Kusey para que conversaran? Ah, sí, estuvo bien Sí, salió todo bien ¡Ah! No, no, no. Por favor, no te sientas incómoda, mamá. Tomaré una ducha y me iré. Tomaré una ducha y me iré. Sí, me gustó mucho. ¿Quieres ver? Bueno. Míralas ahora o verás las fotos en la panadería. ¿Y cuándo es la inauguración? Espero que pronto. Sí, felicitaciones. Gracias. Ahora estamos formando los equipos. Pronto comenzaremos a capacitar a los trabajadores. Ellos tendrán otras cosas que hacer y nosotros tendremos que coordinar todo. El concepto será basado en los requerimientos, logo, uniformes. ¿Ya pensaste en quién podría diseñar los uniformes? Veremos algunos lugares esta semana, pero tiene que ser algo especial. Bien. Zeynep tal vez pueda hacerlo. Ella podría diseñar tus uniformes. Bien, es una gran idea. ¿Zeynep te gustaría hacerlo? Por supuesto que lo haré. Ese será mi aporte para ustedes. Me parece fantástico. Bien hecho, Zerén. Bien pensado. Sí, algunas veces pienso rápido. Bien pensado.